Un partido, por suerte Lilo, que es favorable a nosotros, el resultado y el juego que nos habíamos propuesto. Creo que el degaste que hicimos, la posición de la persona, la pelota fue la clave. No lo dejamos jugar a ellos, tuvimos la pelota a nosotros y creo que por ahí pasó. Está muy cerca ya del objetivo, ahora se viene con Lyon. Sí, estamos cerca, habrá que ver cómo está la tabla ahora, pero el objetivo, desde estos últimos momentos, siempre fue ganar la última fecha. Así que vamos a buscar la clasificación online. Bueno, es que aquí le dedicas el triunfo. A mi familia, a mi hijo, a mi mujer y sobre todo el equipo que creo que se lo merece, viene trabajando para eso, así que muy contento.